¡Colorido! ¡Y el fervor del mazuque! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar todos! ¡Vamos! ¡Epa, epa! Santiago Ferreira marca el ritmo junto a Alejandra Martíza. ¡Vamos a bailar! ¡Eso es la música! ¡Qué bonito! ¡Es el triunfo de victoria en Carnaval! ¡Vamos a la victoria de Cristiano Mario! ¡Vamos! ¡Abriga Victoria! ¡Vamos a un ritmo de Carnaval! ¡Aun 30 minutos todavía! ¡Qué bonito decirlo amigo! ¡Es el triunfo de victoria con el sol arco! ¡Vengan a los carines! ¡Aquí es el habitáforo de mi centenario! ¡Vamos, todos! ¡Todos en la salida! ¡Vamos!